Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Hoy vamos a analizar el preludio número 2 de tempo andante incluido en la obra de título original Tupnova preludia opus 13 de la compositora Viteczlava Kapralova. Fueron compuestos en el año 1937 cuando la joven pianista y compositora tenía 22 años. Por desgracia Kapralova murió muy tempranamente a la edad de 25 años. Nos dejó un legado de 25 opus pero aún así se ha convertido en una de las principales figuras musicales del periodo de entreguerras de Checoslovaquia junto a compositores como Václav Martinów y Erwin Schulhof. Al tratarse de una obra de estilo neoclásico el análisis que os presento está centrado en la armonía y en los elementos melódico-rítmicos así como sus estructuras interválicas. No obstante también veremos detalles importantes de las texturas. En cuanto a la armonía cabe señalar que los acordes están desligados de sus habituales funciones tonales de tónica subdominante y dominante. No podemos ir señalando acorde por acorde y escribiendo sus grados en números romanos porque no es propio de este estilo neoclásico. Es decir, que los acordes se usan e importan por su sonoridad, por el color que aportan al discurso. Siguen una determinada sintaxis que el compositor o compositora desea en cada momento. Centrándonos ya en el inicio del preludio, Kapralova presenta en esta primera frase A1 un material melódico-rítmico. A nivel frasológico se puede dividir en tres partes. Un elemento que ocupa los dos primeros compases. La repetición y ampliación de este que ocupa tres compases más y los últimos cinco compases. Existen en concreto dos ideas musicales que mientras van ampliándose y desarrollándose construyen la frase al igual que darán coherencia y sentido a todo el preludio. Vamos a verlas en detalle. El primer y más importante elemento es un motivo melódico y por lo tanto de carácter horizontal. Por eso aparece el principio. Le he llamado M1. En él encontramos algunos de los intervalos que se van a convertir en la esencia de la obra. No es casualidad que la obra empiece haciendo un salto de sol re bemol, es decir, de quinta disminuida. No os olvidéis de este intervalo, que luego vuelve a repetir entre las notas fa y si, aunque en su intervalo complementario de cuarta aumentada. Estas notas en algunos momentos de la obra serán muy importantes. El segundo elemento es vertical, al contrario que el M1. Le he llamado M2. Se trata de un acorde extenso que podemos organizar en re bemol, fa, la bemol, do, mi y sol. Está formado internamente por terceras, que son todas mayores o menores, como en la música tonal. Pero destaca de él dos características que lo distinguen del sistema tonal. Por un lado su sonoridad, ya que se trata de un acorde de undécima que posee choques fuertes como la séptima mayor entre el re bemol y el do, la novena aumentada entre el re bemol y el mi y la onceava aumentada entre el re bemol y el sol. Tantos choques tienen lugar por la segunda de las características que mencionaba. Se trata de un acorde producto de la suma de dos distintos, es decir, la tríada de re bemol mayor más la de do mayor. Esto genera lo que se conoce como poliacorde. Un recurso armónico que surge a inicios del siglo XX y que se usó en abundancia. Por ejemplo, en obras como la famosa consagración de la primavera de Stravinsky. Estos tres intervalos extraídos del M1 y el M2 que se muestran en pantalla serán los elementos esenciales en todo el preludio, a saber, la quinta disminuida o cuarta aumentada, la tercera mayor y la tercera menor. A lo largo del análisis se comprobará cómo se reutilizan en la obra y dan coherencia a la composición. La repetición del M2 es constante en toda la frase A1, pero este poliacorde va cambiando. Se amplía desde abajo puesto que se le añade una nota más, el si bemol. Por lo tanto, hay una alternancia entre la repetición del poliacorde construido desde el re bemol y la de su ampliación construida desde el si bemol. Esto genera un intervalo de tercera menor entre las notas del bajo, es decir, entre las fundamentales de los acordes. Un primer reflejo de la importancia de este intervalo que ya se ha comentado anteriormente. Además, la frase posee una gran direccionalidad. Proyecciona hacia delante y se precipita hacia su final debido a la aceleración en la que estos poliacordes se alternan. Cada vez aparecen en períodos más breves. La siguiente frase surge como una continuación de la anterior. La denominamos A2 porque empieza de forma distinta, pero en realidad es una elaboración de la anterior. Vamos a ver esos detalles elaborados a partir de los motivos M1 y M2. Aparece un enlace melódico entre los dos compases iniciales de la frase y los compases 15, 16 y 18, que constituyen un fragmento en apariencia totalmente nuevo. Este enlace está construido principalmente por el motivo 1, por el M1. Su intervalica deriva de este. En el compás 15 aparecen acordes en forma arpegiada, con un registro amplio de décimas entre su nota inferior y superior. Una de las características que destacan en cuanto a la sonoridad son los extremos cuyas voces generan terceras mayores y menores enfrentadas. Es decir, que mientras el bajo de los acordes hace terceras mayores entre do sostenido la, do sostenido la, la voz superior canta mi, do sostenido, mi, do sostenido, con terceras menores. Exactamente en este mismo fragmento, mientras las terceras se enfrentan en el registro superior con los acordes de la mano derecha del pianista, la mano izquierda realiza una escala en ascenso formada precisamente por otras terceras, aunque esta vez casi todas son mayores. Esta escala se trata de una potente línea melódica ya que está reforzada a octavas. Dichas escalas pueden considerarse como un desarrollo del motivo 2, puesto que la verticalidad que le caracterizaba construida por terceras ahora ha pasado a ser una línea horizontal construida por esos mismos intervalos. Surge, tras las dos frases A1 y A2, la nueva sección que he clasificado como transición. A pesar de que aparece un elemento que he llamado M3 y que se podría haber catalogado como una sección B, he decidido que sea una transición. Este M3 presenta por vez primera acordes triada que se perciben perfectamente, ya que las dos manos del pianista están tocándolos sin otros elementos que lo amplifiquen o lo perturban. Dichas triadas se presentan a octavas en ambas manos del pianista, con un nuevo ritmo que no había aparecido antes y que da la sensación de ser una marcha. Ahora bien, vamos a centrarnos en el porqué este pasaje es una transición. Hay varios argumentos para tal decisión. El primero de ellos, porque este fragmento realiza una progresión de quinta justa del M3, y esto es un rasgo típico de una transición. Segundo, las escalas utilizadas anteriormente por terceras vuelven a aparecer, pero esta vez más rápidas, a semicorcheas, lo cual le confiere a este pasaje una sensación de más movimiento. Otro rasgo típico de las transiciones. Tercero, vuelve a aparecer una progresión, aunque esta vez se trata de una repetición a la misma octava. Se repiten casi literalmente el fragmento de los compases 23 al 25. Por cierto, que Capralova está jugando otra vez aquí a alternar pasajes horizontales, como los de los compases 23-24, con otros acórdicos u homofónicos como el compás 25, y ha retomado ideas compositivas que ya las habíamos escuchado, como por ejemplo, el uso de poliacordes entre las manos izquierda y derecha de los compases 23-24, en las que suenan las tríadas mayores de do mayor y sol bemol mayor, que vaya casualidad, están a distancia de quinta disminuida. Estos acordes no suenan de forma vertical, sino que están desarrollados a nivel horizontal, en rápidas semicorcheas que los arpegian. Estos poliacordes, construidos de forma horizontal y arpegiada, se unen a la homofonía posterior por los enlaces melódicos señalados en amarillo. A pesar de su escritura distinta por en armonía, se tratan de las mismas notas, haciendo el mismo intervalo repetido de quinta justa. En cuanto a su sonoridad, contrasta enormemente el poliacorde anterior de do mayor más sol bemol mayor, con este enlace melódico en el que suena únicamente una quinta justa, que además está hueca y vacía. Tras los enlaces tenemos estas homofonías que desarrollan el M3 o motivo 3. Mantienen un carácter rítmico marcial o de marcha, como antes he mencionado. Rasgo que, por cierto, tampoco creo que sea casualidad, ya que dichas homofonías, con esas características rítmicas, generan también movimiento, junto con el resto de elementos que forman esta transición. Tras esta parte central del preludio, que era la transición, aparece de nuevo la frase inicial, dejando claro que hemos vuelto a la sección A'. Una más y última característica de la transición. Resulta que enlazaba y unía las secciones A y A'. Pero volviendo a la sección A', la melodía sigue igual, a octavas y con sus características melódico-rítmicas originales. Pero esta vez ya no se presenta como al inicio. Ya no es una textura monódica que se alterna con grandes acordes o poliacordes. Ahora la frase suena con una textura de melodía acompañada. La mano izquierda realiza un acompañamiento en forma de ostinato, del cual se va creando una línea melódica en el bajo. Dicha línea comienza en el DO e inicia su progresivo descenso, como veremos a continuación, pasando por las notas DO, SI bemol, LA, SOL, FA sostenido, FA natural, MI, RE y DO sostenido. No es casualidad que el punto clímax de la pieza se dé justo al final de esta línea, cuando aparece el acorde de DO sostenido mayor. Tampoco es casualidad que justo en ese punto, el pianista haga un gran salto entre dicho acorde y una triple octava de la nota SOL. ¿No os suena este intervalo? Efectivamente, esas mismas notas y ese intervalo de quinta disminuida es con el que Capralova inició el preludio. Hay una relación directa entre este intervalo y el haber alcanzado un punto de máxima tensión. Tensión que, por cierto, acumulará durante los dos siguientes compases. La acumulación de la repetición del M1 en la mano derecha y una mano izquierda que desciende a octavas, la compositora checa mantiene el suspense del punto climático al que acaba de llegar. Lo hace hasta el calderón del final del compás 40, que supone una breve pausa en el discurso musical, así como un elemento separador entre frases. Si, tras el calderón, prosigue un breve fragmento que, por sus características virtuosísticas, no es otra cosa que una ampliación, como un broche final a la sección A'. No obstante, cabe señalar que el material melódico-rítmico de la de este fragmento está extraído del final de la transición. Lo que antes eran breves enlaces a quintas justas en armonizadas y huecas, ahora se ha convertido en una suerte de glissando que recorre un gran registro de cinco octavas del piano. De hecho, cada uno de los dos glissando está formado por acordes de séptima de dominante desplegados, dos de ellos. El primero, con las fundamentales entre sol sostenido y la, un semitono de diferencia entre ellos, y el segundo glissando contiene dos acordes séptima de dominante partiendo desde el sol y el la bemol, de nuevo un semitono entre ellos. Estos enlaces melódicos o glissando conducen a una homofonía clara derivada del M3, y vuelve a repetir aquellas terceras menores y mayores enfrentadas en los extremos de los acordes, pero hay más. También se genera un poliacorde en medio del M3. Combina en la parte inferior un acorde de Fa mayor con otro en la parte superior de Si mayor. De ello, se extraen dos apreciaciones que dudo que sean casualidad. Primero, que la distancia interválica entre estos dos acordes sea la de quinta disminuida, otra vez. Y segundo, que las notas sean Fa y Si, que son con las que se iniciaba el preludio, de las primeras notas que han sonado en el motivo 1 original, tras escucharse el Sol, Re bemol, Do. De conclusión final y de guiño hacia la tonalidad, se genera un salto de quinta justa descendente entre el la bemol y el re bemol, dando la sensación de una cadencia auténtica final y conclusiva. Además, tanto el la bemol como el re bemol están escritos en un registro grave y a octavas, lo que les otorga una gran presencia a dicho intervalo. Se podría decir que ese es el propósito de esta cadencia, confirmar que el centro de la obra es la nota re bemol, puesto que en los siguientes compases se convierte en una nota autapedal. Y así, sobre la nota pedal, se construye esta breve coda, un fragmento escrito en octavas paralelas, es decir, en textura monódica. Que no se nos olvide que una de las características de la coda en las obras tonales era la existencia de notas pedales de tónica, como hace precisamente aquí Capralova. En cualquier caso, la textura monódica que se mencionaba se origina por la repetición del M1 que nos conduce hacia el registro más grave del piano. Esta línea melódica acaba insistiendo sobre un intervalo en especial. Sí, nos referimos al intervalo otra vez de quinta disminuida, que se forma entre las notas sol y re bemol. Esta oposición se refleja muy claramente en los dos compases finales del preludio. Pero ni el uso de la relación interválica ni el uso de estas notas son nuevos, como ya supondréis. Aparecieron en el compás 1, en el motivo 1, como tenéis reflejado en la diapositiva. Vaya, que con este pasaje se confirma un detalle muy importante a tener en cuenta, que las notas sol y re bemol estaban generando una suerte de dominante y tónica, como unos polos opuestos, siendo el centro de la obra la nota re bemol, y el intervalo de quinta disminuida una sustitución del típico intervalo de quinta justa que en la música tonal existe entre los grados tónica y dominante. Bien, pues así concluye este análisis. Aquí os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el planteamiento formal del preludio, que se puede englobar en una estructura de lit binario. Para finalizar y a modo de conclusión, os comento algunas características que hemos visto en la obra, pero que también están ligadas al neoclásico. Primero, el hecho de que esta obra se trate de un preludio ya es una referencia a una forma clásica y estandarizada durante toda la historia de la música. Segundo, la armonía, aunque tratada de forma especial, no deja de ser uno de los parámetros principales del discurso musical y los acordes se construyen sobre terceras mayores y menores, como en la tonalidad. Cuarto y último, otro rasgo del neoclasicismo es que, aunque el fraseo y la estructura son más o menos clásicos, es decir, claros y regulares, hay ciertos elementos en la obra que desvirtúan dicha rigidez, como por ejemplo, los cambios constantes de compás, 4x4, 3x4, 5x4, 9x8, o los cambios súbitos de texturas. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.